Donde quiera que estés Y no quiero llorar He callado este amor Que quisiera gritar Te arrancaron de mí Te llevaron a lejos Le quitaron tu piel a mi piel Entre tanto dolor Entre tanto silencio Sigo aquí sin saber cómo haré Vuelve a mí Que no puedo vivir si no estás Yo prefiero morir que perderte Vuelve a mí Que no existe ni ser un lugar Donde tú no estarás para siempre Ya no tardes más por favor Vuelve a mí Ya no tardes más por favor No me dejes así Yo sin ti no doy más Líbrame de tu adiós De este día mortal Aquí en mi corazón Volveré a mí tu lugar Aunque pase un milagro Siempre te voy a amar Sé que nunca jamás Dejaré de quererte No consigo que ya te perdí Aunque estallé de quererte Aunque estalle en la tierra Tú no estarás para siempre Tú no estarás para siempre Ya no tardes más por favor Vuelve a mí Ya no tardes más por favor Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Que no existe ni ser un lugar Donde tú no estarás para siempre Ya no tardes más por favor Vuelve a mí Ya no tardes más por favor Vuelve a mí